¿Qué es el trabajo de fumigación en Bonfil, Campeche, Campeche? Una avioneta Cessna presuntamente utilizada para fumigación se desplomó cuando se aproximaba a una pista de aterrizaje denominada San Jorge a 28 kilómetros del poblado de Bonfil, donde murió el piloto. El reporte del hecho ocurrió a las 13.45 horas de la tarde, cuando el piloto identificado como Norman Henry Jeffries Martínez maniobraba la avioneta Cessna Model 188 con matrícula XP Oak, la cual sobrevolaba en el poblado de Bonfil. Al estar a tres kilómetros de la pista San Jorge, la cual es propiedad de John Henry Abuelo del Oxiso, se desplomó y destruyó en un área pantanosa. Por el fuerte impacto, el piloto perdió la vida y quedó entre los escombros de la avioneta, eso generó que las autoridades tomaran nueva conciencia sobre el tráfico de drogas en la zona entre Bonfil y Yaltún. La Policía Estatal Preventiva, la Policía Ministerial y elementos de CEDEN y PRG resguardaron la zona del accidente. El cuerpo del piloto fue rescatado por personal médico forense para la autopsia de rigor. Los restos de la nave permanecen resguardados por las autoridades federales. Megamedia LARO LARO